comandotec a sus órdenes el día de hoy vamos a retirar nuestro dinero de yape y yo lo comprobé personalmente y si funciona no importa que te haya registrado con tu cuenta bancaria o te hayas registrado solo con tu dni yo verifique que en ambos casos si vas a poder retirar tu dinero pero tienes que ver este vídeo hasta el final para que te enteres de cómo lo hice para empezar las personas que se han registrado en yape con una cuenta de banco solo van a poder retirar su dinero en el mismo ajero o agente del banco con el que se han registrado en mi caso por ejemplo yo me registré con el banco de la nación y retiré mi dinero en un agente del banco de la nación porque el dinero que me ya pean está en mi cuenta ahora para las personas que se han registrado en yape sólo con su dni es decir con ya pecar pueden retirar su dinero desde la misma aplicación tienen que irse arriba a las tres rayitas después a la opción que dice retiro de efectivo ya pe aquí nos van a solicitar el monto que deseamos retirar yo voy a ingresar 5 soles para hacer la prueba de que funciona y nos van a solicitar una contraseña nueva de cuatro dígitos esta contraseña sólo nos va a servir para retirar este dinero y ahora simplemente confirmamos perfecto ahora nos dice nuestro efectivo está disponible para retirarlo en cualquier agente de cp pero al momento de que vayas a la gente no le indiques que vas a retirar de yape porque a él no le aparece esa opción en su sistema tienes que decirle que vas a retirar un giro y le dices que vas a retirar un giro te va a solicitar un dni y la contraseña de cuatro dígitos y así vas a poder retirar tu dinero de yape sin problemas ahora si tienes dudas por favor escríbelas aquí abajo y entre toda la comunidad vamos a poder ayudarnos y por favor tienes que compartir este vídeo porque hay mucha gente que tiene dudas sobre esto si quieres ser parte de este comando tienes que suscribirte y tienes que ver nuestro siguiente vídeo gracias